Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de nuestro video. Donde nos estamos abriendo como un libro ante ustedes, contándoles nuestra vida, compartiendo con ustedes muchas cositas que quizás ustedes no conocían, no sabían de nosotros. O tenían sus dudas. Pues sí, aquí estamos respondiendo sus preguntas, las dudas que ustedes tienen, las dudas que ustedes nos han expresado. Y pues nada, aquí seguimos, ¿verdad? Esta es la segunda parte. Salud. Salud por la segunda parte, que se va a poner muy interesante. Y gracias por estarnos apoyando. Bienvenidos de nuevo. Si todavía no sabes de lo que estamos hablando, te vamos a dejar el link aquí abajito del video anterior, porque si apenas estás llegando a este video, necesitas ir a ver el video anterior para poder comprender lo que sigue, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a comenzar, porque mucho bla bla, así que más acción. Exacto. Otra de las preguntas que nos hacen a través de las redes es, ¿cómo llegaron a Estados Unidos? Ok, Kari. Voy a contestar yo. De verdad que para mí es una pregunta que me toca, ¿cómo digo? Ajá. Me toca cosas sensibles que hay en mí, porque no fue fácil el camino, no fue fácil llegar hasta acá. Cuando ya por fin yo me decidí, porque no fue fácil la decisión tampoco, fueron meses que yo lo estuve pensando y que los dos queríamos estar juntos. Pero como les digo, había eso de por medio que él no quería ponerme en peligro y pues que yo también sabía que el camino no iba a ser fácil. Cuando yo vine a este país, fue un viaje por tierra, un viaje muy largo. Fueron casi un mes, ¿verdad? Fueron casi un mes para poder llegar yo acá. Muy peligroso, porque tienes que pasar por muchos países, porque lastimosamente en todos los países hay delincuencia, hay peligro. No existe un país que tú digas, este país es seguro, voy a pasar por ahí y no me va a pasar nada. Te expones a muchas cosas en el camino, buenas y malas. No fue fácil, pero gracias a Dios, el día de hoy estoy aquí. Estamos juntos, mi hija está conmigo y pues podemos formar un hogar, una familia. Pero es muy importante. Ajá, no fue fácil, pero valió la pena al final. Primero llegué yo y luego llegó Lía. Un año después de que yo llegué fue cuando llegó Lía con nosotros y pues es todo lo que tengo que decirles. Porque como llegué yo aquí a Estados Unidos, como les digo, yo en México soy ingeniero electromecánico. Yo vivía en la ciudad de Tijuana, es frontera con California. Y vivía con mi ex, mi expareja, tengo dos hijos. Llego por azares del destino, porque la situación era muy peligrosa, había mucha inseguridad, como les digo. Yo no tenía un mal trabajo, no tenía una mala vida, tenía una casa. No estaba mal económicamente, pero lo que sí estaba mal era la inseguridad. Y entonces yo, como les digo, tengo dos hijos. Los hijos, ya ahorita son adultos, pero en ese entonces eran unos niños y mi ex esposa y yo no queríamos exponerlos a ese grado de inseguridad, había violencia, ¿verdad? Entonces decidimos venir a Estados Unidos. Nosotros teníamos visa de turista, nosotros aprovechamos esa oportunidad de tener la visa de turista, cruzamos, llegamos aquí a Dallas. Y pues nada, ¿verdad? Empezar otra vez de cero. Porque aunque yo era ingeniero allá, aquí no soy nadie, ¿verdad? Si no tienes estudios aquí, por muy preparado que tú estés en tu país, si no tienes estudios aquí, no eres nadie, ¿verdad? Entonces, te toca empezar desde abajo, empezar desde cero y ver qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Hay una anécdota que yo le contaba a Cario. Yo cuando estaba en Tijuana, tenía la posibilidad de que si yo necesitaba hacer alguna regla en mi casa o yo tenía que hacer algo, yo pagaba porque lo hicieran. Entonces cuando llegué aquí, como mucho, me imagino que mucha gente que está aquí, empezamos de nada. Te toca hacer lo que haya que hacer, te toca trabajar en lo más bajo, no es deshonroso, pero sí no es lo que estás acostumbrado. Tal vez eres un médico, tal vez eres un ingeniero, un arquitecto y te toca llegar aquí a lavar platos, a mapear pisos, como me tocó a mí, a sacarlo. A lavar baño. A lavar baño, que no es nada, nada deshonroso, pero... Ajá, no estamos diciendo que sea malo, pero no estaba acostumbrado. Exacto, no estás acostumbrado a ese tipo de trabajo, ¿verdad? Más a un trabajo que sea un poco más físico, más rudo. Entonces, yo cuando llegué aquí, me tocó entrar a trabajar en construcción. Eran unas friegas de todo el día andar en el sol, con un pico, una pala. Yo a veces quería hasta llorar porque yo decía, ¿de qué me sirvió haber estudiado? ¿De qué sirvió, verdad? Pero... Pues al paso del tiempo te vas dando cuenta que aquí es por lo menos un poco más seguro. Hay racismo, hay... Tienes que aguantar insultos, tienes que aguantar gente, gritos, sol, días de levantarte tempranísimo, venir a acostarte tardísimo. Y... Y pues nada, te tienes que hacer a la idea porque la vida sigue y no puedes pararte a pensar o a ponerte a la mente. Entonces, esa fue mi forma... Así es como yo llegué aquí a Estados Unidos, de Tijuana, volvimos para acá. Por la inseguridad que había. Por la inseguridad, por... También querían darle un futuro mejor a sus hijos. Exacto, un futuro mejor a mis hijos. Y pues, mira, aquí estamos. Aquí sigo ya. Yo... Yo quiero decir algo. Porque en el videíto que yo subí, que yo ya había contado la historia de cómo llegué acá a Estados Unidos, muchos me dijeron que yo había venido por papeles, que yo quería tus papeles y que yo quería tu dinero. Juan no es un hombre millonario para decir, ay, Cari quiere el dinero de Juan. Juan es un hombre trabajador. Y como es un hombre trabajador, no nos hace falta nada. Él puede proveernos todo. Pero también hemos estado en situaciones donde no hemos tenido ni un peso los dos. Y aún así yo he estado con él. Porque yo no estoy con él por su dinero. Si yo estuviera con él por su dinero, inmediatamente cuando se te acabó tu dinero, que yo ya estaba aquí contigo, me hubiese ido, te hubiese dejado. Yo me quedé con él. Incluso entramos a trabajar los dos y los dos juntos salimos de esa mala racha en la que estuvimos. No me vine por papeles porque en ese entonces Juan no tenía papeles. Y yo ni sabía que Juan estaba tramitando apenas un comienzo para tener papeles. En ese entonces cuando yo lo conocí. Entonces, ni por una ni por la otra. Ahora, muchos también me preguntaron por qué no me traje a Lía conmigo cuando yo me vine. Porque la dejé en Honduras. Cuando yo me vine, Lía era muy pequeña. Yo no podía arriesgarla porque no sabía lo que había en el camino. No podía arriesgarla. Era muy pequeña para poder traerla conmigo. Otra de las cosas era que yo venía a conocerlo a él. Sí me daba mucha confianza, lo amaba y todo. Pero al final yo no sabía si las cosas iban a funcionar. Si él iba a ser un buen hombre. Si él me iba a tratar como una reina. Porque me trata como una reina, la verdad. No me puedo quejar. Entonces, eran cosas que yo no sabía. Entonces, yo no podía traer a mi hija a un futuro incierto. A algo que yo no sabía si iba a funcionar o no. Y pues, ya estando aquí, las cosas funcionaron. Bueno, ahorita seguimos con esa historia. Porque ya eso responde a la siguiente pregunta o a la que sigue. Pero ya. Más adelante ustedes van a dar cuenta de todo. Ok, la siguiente pregunta es. ¿Cómo ha sido la vida en pareja? Karina. ¿Cómo ha sido? ¿Y yo por qué? Ok, ¿cómo ha sido la vida en pareja para mí? Y cuando llegamos, cuando yo llegué, que yo te conocí, que desde que yo llegué, lo primero que hice fue abrazarlo, darle un beso en la boca, porque yo me lo quería comer a besos. La verdad, sí, yo lo agarré y lo besé. Le di un beso acá bien apasionado, aunque yo nunca lo había visto, aunque yo nunca lo había besado. Pero el día que yo lo conocí, yo me lo besuqué. Me le brindé como mona, como candado, y me lo besuqué. Al principio fue todo color de rosas, como dicen, amor y pasión y de todo. Y el señor me llevaba a todos lados, el señor me compraba de todo, no me decía nada. Me llevaba a comer a todos lados, no me dejaba ni que cocinar. Bueno, la verdad que para serles sincera, cuando yo recién llegué aquí, yo no sabía cocinar. Así que él sufrió al principio, porque yo no sabía cocinar. Yo había, ajá, intentaba cocinar lo que mi mami cocinaba en Honduras, porque yo la veía como cocinaba. Y pues yo intentaba hacer lo que ella hacía, pero obviamente con el tiempo fui aprendiendo. No es que soy como la gran cocinera, pero pues por lo menos ahora ya le gusta más lo que yo cocino. Siempre me gustaba, siempre me gustaba. Ajá, pero al principio sí, a veces como que me quedaban las cosas como que muy saladas, o muy simples y así. Pero pues ahí fuimos aprendiendo con el tiempo. Yo, desde que yo era soltera, yo siempre decía cuando yo tenga una pareja, yo voy a tratar de dar pues todo lo mejor de mí. Voy a tratar de ser comprensiva, voy a tratar de no ser celosa, de cuidarlo, de darle mucho, pero mucho amor y cariño. Pero cuando ella está viviendo en pareja, pues a veces las cosas no son tan fáciles como uno piensa cuando está soltero. Hemos tenido problemas, sí, porque los dos tenemos un carácter fuerte. Yo soy orgullosa, lo acepto, lo admito. Cuando yo me equivoco, me cuesta mucho, mucho aceptarlo y pedir disculpas. Además, él es como un poquito más accesible en esa parte de pedir disculpas y aceptar que se equivocó. Pero igual tiene su carácter, él también tiene un carácter fuerte. Aunque ustedes lo vean aquí como un angelito, pero no es un angelito. También se carga su carácter, yo me cargo mi carácter. A veces chocábamos, teníamos pleitos. Pero al final, pues somos personas sensatas. Al final lo que nosotros hacíamos era él por su lado. Siempre en la misma casa, los dos. Él en una habitación, yo en otra hasta que se nos pasaba el coraje. Y así somos hasta el día de hoy. Cuando comenzamos a pelear por cualquier cosa, de una mejor... Él se va por un lado, yo no voy por otro. Y ya cuando estamos calmados, los dos, pues hablamos de la situación, ¿no? Sí, soy celosa, porque pues no voy a decir que no. Yo soy una persona celosa. Cuando trabajaba con él, que trabajábamos juntos los dos, los celos eran todavía más. Porque yo tenía que ver todo lo que él estaba haciendo. Y a mí no me gustaba que se le acercaban mujeres y le platicaban. Yo quería que él no platicara con nadie. O sea, prácticamente que fuera mudo. Porque tenía que estar platicando con alguien en trabajo. Entonces, la vida de pareja no ha sido fácil. Ha tenido sus complicaciones, pero al final hemos sabido lidiar con todas ellas. Al final hablamos y llegamos a una conclusión. Cuando, como usted les acabo de contar, cuando yo llegué, pues yo llegué sola, yo no había traído a Lía conmigo. Cuando yo ya tenía un tiempo acá de estarlo conociendo, al año, al año de ir a estar aquí, los dos tomamos la decisión de traernos a Lía. Fue cuando nos la trajimos y, pues esa es otra historia que esperamos algún día poder compartir con ustedes cuando estemos listos, cuando estemos preparados. Porque no es fácil, hay muchas situaciones de por medio para poder compartir la historia de cómo nos trajimos a Lía y de todo lo que pasó. Entonces, también fue una de las etapas difíciles para nosotros cuando nos trajimos a Lía. Porque la verdad que, sufrí yo porque soy su mamá, ¿verdad? Y, pues, todo lo que ella tuvo que pasar a mí también me dolía. Y, pues, él al verme sufriendo, pues, él también, ¿no? A él también le dolía, él también sufría. Como les digo, hemos tenido buenas y malas rachas y, pues, ahí he estado yo con él apoyándolo en todo lo que yo he podido. Y ya me tocó, porque algunos no saben ni algunos me, en algunos comentarios, ¿verdad? Me han hecho mantenida. Ya me tocó trabajar al lado de él para poder salir de la situación, de las situaciones en las que hemos estado. Y si me tocara volver a hacerlo, lo volvería a hacer. Porque es mi pareja, porque lo amo y porque siempre, sencillamente, siempre lo voy a apoyar en todo lo que necesito. Ok, ¿cómo ha sido la vida en pareja? La vida en pareja, para nadie, para nadie, es fácil. Sí, porque tú estás acostumbrado a vivir tú solo, a hacer lo que te da tu gana, a no dar cuentas de nada a nadie. Y de repente cuando llegas con una pareja, cuando tienes, y eso es para todas las parejitas que están ahí, no me van a dejar mentir. Es difícil, es difícil de repente compaginar tu vida con alguien más, que alguien más desele, que alguien más se preocupe por ti, que alguien más le tengas que dar cuenta de tu vida. Pues, si es difícil, si tienes un carácter, si tienes orgullo, como ya dicen, es difícil, ¿verdad? Pero, ¿cómo ha sido mi vida en pareja con ella? Ha sido muy, muy bueno. Ha sido más de ratos agradables que de ratos desagradables. Yo creo que un 90, 95% son más los ratos agradables que tenemos, que las peleas. Entonces, ¿cómo es la vida con ella? Me encanta, me encanta la vida conmigo. Y me siento completo y me siento, todos los días agradezco que ella esté conmigo, que ella esté, que ella siga conmigo, ¿verdad? Y que seamos una familia. Y eso es todo. Solamente eso es lo que yo agradezco. Si algún día esto se va a terminar y no están mis manos a ver algo o no están mis manos poderlo solucionar, pues, ni modo, ¿verdad? Yo disfruté o disfruto todo el tiempo que estoy con ella. Los buenos momentos, los malos momentos. Eso es lo que yo disfruto. Nosotros no decimos como, sí queremos estar juntos los dos para siempre, pero siempre decimos eso, que no conocemos el futuro, no sabemos lo que pueda pasar. Por eso tratamos de disfrutar al máximo yo de él, el de mí. Nos enfocamos en el presente, tratamos de darlo todo ahorita, que estamos juntos, porque no sabemos el futuro. Yo quiero estar con él para toda la vida. ¿Y tú? Yo también. Yo también quiero. Ajá, pero recuerden que uno, al final, ajá, uno propone y Dios dispone, como dicen. Salud, salud, salud. Levanta tu copa. Salud por todas las cosas que te dijeron a ti, todas las cosas que me dijeron a mí, que quizás no lo hicieron en mala onda, como les decimos. Lo dijeron porque ya han habido otras situaciones, otras experiencias así. Porque nos aprecian. Ajá, porque nos tienen cariño y a lo mejor creyeron que no iba a funcionar. Y salud por eso, porque pues el día de hoy está funcionando, estamos juntos. Estamos callando bocas. Que quizás, como les digo, no lo hicieron de mala manera, pero pues las estamos callando. Y salud. Ahora una preguntita, antes de seguir con la siguiente. Ahora que ya estamos juntos, los dos, ¿influye la edad en el amor? No. Yo creo que la edad me es más bien una, un número. Más bien, influye en lo que tú estés dispuesto a hacer o lo que tú estés dispuesto a ofrecer. Y, tal vez ella es muchos años menor que yo, pero ella me tiene mucha paciencia, ella me tiene mucho amor. Eso influye bastante que, las ganas que tú le quieras poner a tu matrimonio, hasta ahorita, me veo muy bien, no ha influido nada en nuestra vida como pareja. ¿O usted se ha sentido? No, la verdad que no. Da la talla. En todos los aspectos. Ok, ahorita. Porque si eres mayor que mí, pero no eres como, no tan mayor, pero en el futuro, ¿crees que influye? No sé, esperemos, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Hay algo cierto, de que va a influir, va a influir, ¿verdad? Porque no toda la vida vas a poder... Complacer a la persona en muchos aspectos. En lo que yo pienso, cuando tú estás con una persona, forman un hogar, una familia, una pareja, vas a estar en las buenas y en las malas. Yo soy consciente que en un futuro, quizás van a haber cosas que él ya no va a poder hacer por mí, que muchos de ustedes comprenderán. Pero yo estoy con él porque lo amo, porque me gusta su compañía, porque me hace feliz. Y se lo he dicho, voy a estar contigo hasta que Dios lo diga, hasta que sea el momento de estar. Y si es para toda tu vida o toda mi vida, así va a ser. Y no te voy a dejar solo, porque estoy contigo porque te amo. Y cuando hay amor, soportas hasta el final. Claro, que yo ya te lo he dicho, te puedo soportar algunas cosas, pero ya soportarte como infidelidades, o golpes, o cosas así, jamás en tu vida, papacito. ¿Ok? Vamos a dejar las cosas claras. Ok. Karim, ¿tienes más hijos o has tenido otra familia? Y si tienes, ¿qué fue de eso? Ok. No tengo más hijos. No he tenido otra familia anteriormente a él. Nunca había tenido una pareja así como de... Planta. Ajá, como de vivir con ella, como de estar junto con esa persona, de formar un hogar, una familia con una persona. No. Él es la única persona con la que yo he hecho esto. Mi única hija es Lía, y pues esa es mi respuesta. Yo soy un ángel. Yo... Todos tenemos pasado, todos tenemos pasado, todos tenemos cola que nos machaquen, pero me he portado bien. Mi respuesta es, sí. Tengo dos hijos más, aparte de Lía. Ya son adultos. Tiene una nieta. Tiene una nieta, hermosísimo, por cierto. Y... y sí, sí. Soy mucho mayor que ella. Yo tuve otra familia... Eh... de... veinticinco años. Eh... pero... desgraciadamente, o por... azares del destino, se acabó. Y... y no, pues ya nada. Se terminó la relación. Terminó. Y eso me dio pie a poder entrar a una relación con Kari. Sí. Ok. Quiero aclarar, aclara tú también, porque en un comentario en TikTok, una señora me dejó un comentario y me dijo, siempre y cuando no lo hayas sacado de una relación rutinaria, no tiene nada malo que sea tu pareja. Yo no lo saqué de ninguna relación rutinaria. Cuando yo lo conocí a él, ya tenía mucho tiempo de haberse separado de su anterior pareja. Sí. Yo ya tenía años de... de habernos separado de mi ex. Y yo no tengo nada que exuber. Nada, nada que exuber. Exacto. O sea, yo tampoco me preocupo, yo no le escondo nada. Él tampoco, a mí, eh... en ese aspecto no tenemos mucha confianza. Quizás muchas parejas no sean así, pero pues nosotros así somos. Cuando él me quiere agarrar el teléfono, lo agarra. Cuando yo le quiero agarrar el teléfono, lo agarro. No pasa nada. Ninguno de los dos tiene nada que esconder. Ahora muchas personas me han preguntado si yo hablo con tus hijos, si yo me llevo con tus hijos. Obviamente son sus hijos. Yo en algún momento de la vida yo ya he tenido que conversar con ellos o si no lo he hecho, pues en algún momento me va a tocar hacerlo. Sus hijos, como él dice, son unas personas mayores de edad. Son muy, muy respetuosos. Ellos entienden muy bien cómo pasaron todas las cosas. Nunca se han metido en cosas de él. Han respetado mucho nuestra relación. Su hijo vino a visitarnos una vez. Vino a vivir con nosotros un tiempo. Una persona muy respetuosa también conmigo y con él. Y pues con su hija, él habla seguido. A veces me la enfoca por videollamada. Una niña. Yo la miro niña, pero ella ya está. Ella es mayor de edad. Muy, muy bonita. Muy buena onda. Nunca me ha hecho una mala cara. Nunca me ha dicho nada porque también he tenido el gusto de conocerla en persona en una ocasión. Y pues muy respetuosa. Entonces cuando hay respeto de por medio, las cosas van a ir bien. Tanto de su ex esposa también. Una mujer muy respetuosa. Y pues ella y yo nunca hemos tenido un desacuerdo o una bronca. Nada de eso. Tanto yo la respeto mucho como la madre de sus hijos. Y pues ella me respeta como su actual pareja, ¿no? Pues nada. Esa es nuestra vida y esto es... esperemos que... Ahora, yo te quiero preguntar algo. ¿Sí te ha cambiado la vida después del día? ¿Cómo? ¿Me ha cambiado en qué forma? Muchos quieren saber en qué forma te cambió la vida. ¿En qué forma? Porque tus hijos ya están grandes. Tú ya fuiste papá, ya los triaste. Ok. Un hijo siempre cambia la vida para bien. Y debe ser para bien. Si un hijo te cambia la vida para mal, estás mal. Entonces, sí, claro que Lía ha cambiado mi vida. Yo ya tenía años sin tener una bebé, sin tener una niña. Entonces Lía me ha cambiado el hecho de que cuando me levanto y ella se levanta, lo primero que llega es, Papi, ¿cómo estás? Porque son los dos primeros a levantarse, ella y él. Y sí, entonces ella me ama y yo la amo. Yo amo a esa niña como no tiene ni idea. Ahora les voy a dar un dato muy curioso. A Juan no le gustaban... bueno, a Juan no le gustan los niños. Porque a él le dan... Y desespera mucho. Ajá. Una le desespera porque saben que los niños a veces lloran, a veces armanse de derrinche. Y otra que no le gustan los niños pequeños, porque ¿saben cómo son los niños pequeños? No requieren más cuidado, hay que cambiarle pañal y todo. Es algo que a él no le gusta lidiar con eso. Gracias a Dios cuando Lía ha habido, pues él ya no tenía que lidiar con eso. Pero a él no le gustaban los niños. Y ahora sus amigos cuando lo ven y lo ven con Lía, le hacen burla por eso. Porque le dicen, ah, pero no te gustaban los niños. ¿Y ahora? Sí, ahora esas niñas son mis ojos y... No saben. Cuando a veces yo la estoy regañando o la quiero castigar por algo, él siempre se mete a defenderla. Por eso ustedes ven que ella, cuando estamos como queriendo pelear, ella se mete y lo defiende a él. Porque él siempre la defiende a ella cuando yo la quiero regañar o algo. Ellos dos son, pero un amor que para qué les cuento. Ahora, yo te voy a hacer otra pregunta. Es que yo también tengo dudas. Ay, pero que ya se me está haciendo muy largo el video. Ok, mejor vamos a dejar nuestras preguntas que tenemos que quizás yo te quiero hacer a ti, tú me quieres hacer a mí. Las vamos a dejar para un videíto a futuro. Salud. 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 Salud por este video, por el video anterior. Esperamos que les haya gustado mucho. Esperamos que haya aclarado muchas de sus dudas. Que también esperamos que nos estén conociendo un poquito mejor. Y, pues nada, esperamos que sea mucho el tiempo que aparezcan aquí con nosotros en nuestro canal. Y que sigamos, ¿verdad? Que sean parte de nuestra vida. Igual como nosotros somos parte de la decisión. Se los agradecemos demasiado. El hecho de que vean nuestros videos nos permiten formar parte de su vida. Nos dejan entrar a su casita a través de televisor, teléfono, tablet, computadora. Gracias, pero muchas gracias. Gracias, esperamos que les haya gustado mucho el video. Gracias por haber estado aquí apoyándonos el día de hoy. Cuídense mucho. Aquí sí, ya finalizó el video. Cuídense mucho. Tórtense bien, que nada les cuesta. Un abrazo para todos. Y echales para adelante, ¿verdad? Esperamos que les guste este video. Que les acabe sus dudas. Si no hay nada más, pues están todos los derechos de... De comentar. Dejen nomás que abajo en tus comentarios. Cuídense mucho. Pórtense bien, que nada les cuesta. Y nos vemos en el próximo video. Bye.